Con el doctor Jesús Soriano, aquí presente, vamos a iniciar una serie de entrevistas, hasta donde nos alcance el tiempo, con los aspirantes a ocupar la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Jesús, gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, mucho gusto. Les hablamos a varios, tú viste el que más rápido resolviste, los demás vendrán también, ojalá los tengamos a todos a los 19, yo aquí con gusto me hago bolas para platicar con todos ellos. Entonces, bueno, vamos al tema. Yo creo que debemos partir de lo que publicamos el día de hoy. Hay un diagnóstico, creo que razonable y digno de ser debatido, de un activista y académico, que tú conoces seguramente, Raimundo Sandoval, que dice, bueno, no ha habido una política de Derechos Humanos en Guanajuato como tal, y cree que el proceso va a ser una simulación. ¿Tú cómo estás viendo las cosas? Pues mira, Arnoldo, agradecido con la invitación, yo te comento que yo confío en el proceso. Si no, incluso yo no hubiera aceptado la muy gentil postulación que tuve de asociaciones civiles, de mi propia casa de estudios por parte de su rector general de la Universidad de Guanajuato, y de otras organizaciones muy serias todas y muy comprometidas. Y yo confío en que el proceso siga los cursos legales. Es un proceso histórico en Guanajuato. Es una oportunidad que tenemos para atender un problema que tiene que ver con la protección, la defensa de los derechos humanos, un tema, un asunto de primer orden institucional y de Estado. Esa es mi percepción. Yo confío en el proceso. Es un proceso además que está, digamos, institucionalizado después de la reforma del 2011, la reforma más importante que hemos tenido en la historia en materia de derechos humanos, y es un proceso que se ha, digamos, estandarizado bajo esa lógica jurídica. ¿A ti te parece conveniente que todavía en Guanajuato sea el gobernador quien conforma la terna? Pues, mira, es un asunto... Hay una reforma federal ya que busca que sea el Congreso exclusivamente. Sí, es un asunto debatible que no es la primera vez que lo tocamos e incluso que lo escribimos. Nuestro proceso de elección de Ombudsman se parece un poco al de Nuevo León, por ejemplo, y dista de algunos otros, como el caso de Jalisco, como el propio caso de la Ciudad de México, en donde quien interviene, quien lanza la convocatoria es el Poder Legislativo. Esa parte me parece que podríamos afinarla, podríamos buscar mejores canales de elección, de la titularidad, en este caso de la Procuraduría de Derechos Humanos. Sin embargo, bueno, aquí también podríamos observar que participan dos poderes, ¿no? Que también es una cosa que podríamos señalar, que podríamos observar. Es un proceso que, por supuesto, es perfectible, pero me parece que ahora nuestras energías, nuestro entusiasmo, nuestra confianza tiene que estar centrado en el proceso tal y como se establece ahora en Guanajuato y en donde se abre la oportunidad de que la sociedad civil, los especialistas, los defensores, la academia, presente propuestas y postulaciones serias para el caso. ¿Hay tiempo para generar un debate transparente desde aquí al 8 de, bueno, al 7 de noviembre? ¿No se comprimieron mucho los lapsos? Fíjate, Arnoldo, que esta es una pregunta y es un cuestionamiento que me habían hecho con anterioridad. Los lapsos son cortos, pero yo creo que también aquí tiene que verificar si tiene que hablar la trayectoria de los candidatos o si de las personas que han sido postuladas y que estamos interesados en adquirir esa, en tener esa responsabilidad ética, ¿no? A mí me parece que tiene que ser lo que tiene que estudiarse, lo que tiene que verse. Yo, por ejemplo, en mi caso, las asociaciones que han hecho favor de acompañarnos, de postularnos, la propia universidad, atiende a una relación ya de muchos años con la que hemos ido caminando en la defensa, fundamentalmente en los últimos años en la promoción, el estudio y la investigación en materia de derechos humanos, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que hay personas identificadas de años atrás que pudieran asumir este tipo de responsabilidades. Oye, sobre el planteamiento que hace Sandoval, que compartimos muchos, de que no ha habido una política definida, institucional, por los órganos del Estado, por el Congreso, para que las procuradurías dentro de esa política, bueno, pues, se desarrollen, propongan, crezcan, crezca la cultura de los derechos humanos y un poco ha quedado al azar de quién es el designado coyunturalmente, ¿no? O sea, lo que haga el procurador está bien, pero no hay una obligación del Estado en su conjunto de participar en una promoción mayor de la política de los derechos humanos. ¿Esto lo compartes? ¿Crees que hay que trabajar en ese sentido? ¿Cómo lo ves las cosas? Indudablemente hay que trabajar en ese sentido porque cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de una política... En su mano, pues, tratados internacionales como país, no me refiero a eso. Sí, por supuesto. Tenemos todo un andamiaje internacional incorporado en México, que además en el 2011 se elevó al rango constitucional, ¿no? Y que tiene que formar parte de una plataforma de acción muy clara, ¿no? Pero además no olvidemos que en el tema de derechos humanos en particular existen responsabilidades compartidas en principio del Estado a través de todas sus autoridades, como lo dice el artículo primero constitucional, y en donde se suman otros elementos, otros organismos, otros factores que deben atender y visualizar la protección y la defensa de los derechos humanos como son de manera muy, muy importante los organismos públicos, ¿no? Que tienen una tradición que nace de la sociedad civil organizada en este país, ¿no? Y de los excesos en el ejercicio del poder del Estado reiterados, ¿no? Por décadas en nuestra historia reciente. Y que, por supuesto, tienen que tener una agenda compartida, porque las oficinas de derechos humanos por sí, ¿no? No tienen esta posibilidad, pero sí tienen otro tipo de posibilidades legales y reales de señalamiento, de promoción de una cultura de respeto, de verificación de políticas públicas con esa perspectiva, ¿no? De incorporación de principios fundamentales que antes formaban parte de ideales y ahora están reglamentados, como el de la perspectiva de género, como el del interior superior del niño, como el del pluralismo jurídico, hablando de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, me parece que sí hay una responsabilidad compartida. Y sí, debe haber una política de Estado en la que se participen diversos actores, siempre, claro, manteniendo la autonomía de la Oficina de Derechos Humanos Pública, ¿no? En este caso, la Procuraduría Estatal. ¿No es un espacio propicio a esta elección para debatir sobre esas definiciones? ¿O sería mejor hacerlo después, o antes, o permanentemente? Yo creo que hay que hacerlo permanentemente, indudablemente no, porque es que de verdad, digamos, la dimensión histórica de los derechos humanos nos deja ver cómo las transformaciones importantes han venido después de etapas de revoluciones, de movimientos de independencia, de procesos de auscultación como el que ahora vivimos. Y claro, debe ser, el debate debe ser permanente, ¿no? Sin embargo, bueno, yo considero y consideramos muchos que en este momento debemos enfocar nuestra visión seria, decidida, en la elección, en la elección que deberá ser por medio del proceso instalado y la elección sobre todo en relación a un perfil definido, no ahora, sino desde hace mucho de lo que debe ser el Ombudsman. O sea, no lo olvidemos, es una institución añeja, heredada de la Constitución Sueca de 1809 y que ha sido desarrollada desde estándares internacionales y propiamente nacionales. Aquí muy nueva, aquí los organismos Ombudsman tienen 25 años, ¿no?, instalados primero en la figura de la CNDH y luego los organismos públicos. Pero sí hay una visión histórica que ha ido construyendo con claridad el perfil, el funcionamiento, las atribuciones, los alcances de esa institución. Y me parece que entonces tendríamos que tener mucha claridad, mucho cuidado, ¿sí?, en la elección y en la vislumbrar el perfil que precisamos. ¿Tú para qué quieres ser procurador de los derechos humanos? Yo quiero ser porque, mira, a mí me, esta me representa una responsabilidad ética de primerísimo nivel. Yo soy profesor investigador adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Tengo un trabajo maravilloso que valoro, que aprecio, ¿no?, y que me he podido ganar debido a la formación que afortunadamente hemos tenido. Sin embargo, yo tengo muchos años dedicándome a esta materia. Es la materia de mi vida, ¿no?, es una convicción personal que tengo. ¿Tú trabajaste en la Procuraduría? Trabajé en la Procuraduría, tuve esa oportunidad, trabajé en la Procuraduría y seguí trabajando en materia de derechos humanos de manera ininterrumpida hasta el día de hoy, ¿no? Y lo hice también antes, incluso de entrar a la Procuraduría. Digamos, tengo una trayectoria en la defensa, en el estudio, en la promoción muy clara. Entonces, yo quiero y tengo ese interés en virtud de cumplir una responsabilidad ética. Yo de ninguna manera observo esta posibilidad histórica como una bolsa de trabajo, sino como una responsabilidad del más alto nivel. La comunidad universitaria, honrosamente, con lo cual yo estoy muy agradecido, me ha respaldado. Y, en ese sentido, yo comparto esa responsabilidad, esa preocupación que también se tiene desde esa comunidad. Y, bueno, mi objeto es cumplir, como dice la propia Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a proveer de una cultura de respeto a los derechos humanos con las herramientas que esta institución tiene. Muy bien. Entonces, tú confías en el proceso. Así es. Esperamos que esto dure hasta el final. Sí. ¿Tienen oportunidad de algún tipo de defensa, de tesis, de plantear algo? ¿O es la Secretaría de Gobierno la que va a realizar el análisis y solo se enterarán al final si quedan fuera o dentro de la terna? Al día de hoy no he recibido alguna notificación. ¿El procedimiento no habla de una entrevista? No. El procedimiento, de acuerdo a la propia ley, a la propia norma general constitucional, no refiere una reglamentación particularizada, sino únicamente la postulación que se hace ante el titular del Poder Ejecutivo, ante el Gobernador del Estado. En este caso lo está solventando, de acuerdo a sus propias facultades, la Secretaría de Gobierno, específicamente la dirección jurídica de la Secretaría de Gobierno, pero no tengo conocimiento. Me parece muy poco democrático. Deja de externarte mi juicio que la sociedad pueda proponer y luego el Estado se encierra, define y deja que fuera gente o deja dentro de una terna a quien quiere, ¿no? Como que sin dar explicaciones. Yo creo que tendrían que darse, ¿no? Yo creo que eso es parte de la propia... Tendría que justificar. Sí, y bueno, en realidad el propio cargo de la autoridad nos obliga y nos obliga a que se fundamenten y se motiven todas las resoluciones y todas las acciones que se tomen, ¿no? Y este no es un caso menor, ¿no? Es un caso de la mayor importancia. El gobernador Márquez dijo una cosa que me pareció un poco preocupante porque comentó que iba a dejar todo en manos del secretario de Gobierno para que no dijeran que él metía las manos. Bueno, pues el secretario de Gobierno es su empleado, digo, las manos del Estado y del gobernador del Estado y del Poder Ejecutivo están ahí. Más valdría que supiéramos que las metió y las metió bien, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que estamos en el proceso, no... Digo, la ley no señala una particularidad en el mismo, ¿no? Por supuesto que estaremos muy atentos, muy concentrados en el mismo y muy dispuestos, ¿no? En el momento en que nos hablen. Sería maravilloso tener la oportunidad de que nos entrevistaran. Sería maravilloso la oportunidad de tener un debate público incluso. Sin embargo, bueno, la ley particularmente no lo señala. Sin embargo, estamos dispuestos. Yo al día de hoy no tengo conocimiento de si va a existir un procedimiento de escucha verbal o... Sin embargo, bueno, estamos listos y preparados para en cualquier momento asumirlo. De lo que dijo hoy en el artículo, o ayer que se publicó la leyenda de Sandoval, ¿compartes algo? Sí, sí, claro. Es que yo lo leí. A mí me parece que hay una agenda interesante que se ha planteado en el artículo y empieza por el tema de la pobreza. La pobreza, no lo sabemos ahora, lo sabemos desde hace mucho, constituye la violación sistemática a los derechos humanos, ¿no? Específicamente a los derechos sociales. Y como los derechos humanos son integrales, al vulnerarse de derechos sociales se vulneran todos. Indudablemente, ¿no? El estudio, la lógica de los derechos humanos ha ido inscribiendo a las responsabilidades públicas en otra dimensión que antes no se tenía, como por ejemplo, la perspectiva de derechos humanos en el gasto público. Ese es un tema, por supuesto, que debe revisarse. Y hay otros que se plantean también interesantes en el artículo que señalas, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la necesidad de un diagnóstico, ¿no? Con una metodología específica que dé como lugar un programa en materia de derechos humanos. O algunos otros temas que plantea como, y con los que coincido, por ejemplo, con el fortalecimiento de los fundamentos de las recomendaciones de la Procuraduría con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Por supuesto, ¿no? El derecho internacional nos provee de una suerte de mecanismos, de herramientas que favorecen la protección de la dignidad de las personas. Muy bien. Jesús, vamos a estar atentos. Sí, claro. Si quedas incluido en la terna, pues te volveremos a invitar. Con mucho gusto. Va a ser muy interesante continuar hablando de estos temas, ¿no? Con mucho gusto. Muy amable. Y si no, también, para platicar de cómo ves las cosas. ¿Te parece? Con todo gusto. Yo siempre estaría abierto, como lo he estado siempre, a cualquier invitación que tenga que ver con la difusión de los derechos humanos, con el estudio, con la divulgación. Así lo estaremos siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario. El doctor Jesús Soriano, doctor en Derecho, es candidato a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Está inscrito en el proceso. Es catedrático de la Universidad de Guanajuato. Profesor investigador. Voy a una pausa. Regresamos.